Opinión Caribe, expresión de región, inicia esta información viadrón que hace en alianza con tuve.co del concierto de inauguración de la versión 56 de la Fiesta del Mar. Esta noche ustedes podrán apreciar a través de las imágenes que le lleva Opinión Caribe hasta una de sus hogares por poder estar viviendo la fiesta en vivo en estos momentos en la bahía. Jucal podrá vivirla desde su casa por estas imágenes. Esta transmisión se hace en voz de Mar y Medina y en parte de Mar León. El concierto de inauguración del día de hoy estará apreciado por artistas como Bertaño, Elomi y Mitchell Torres que le darán la alegría a los amarios de inaugurar, de darle apertura a sus fiestas, las Fiestas del Mar en su versión número 56. En alianza con tuve.co, el tron de Opinión Caribe les muestra una panorámica de cómo se vive a esta hora los minutos antes de que inicie el concierto en el Camillón de la Bahía. Vemos que bastantes de samarios, cientos de samarios acudieron a la cita esta noche para inaugurar estos días de actividad, de cultura y de festejo por la Fiesta del Mar. En las imágenes pueden ver la multitud de samarios en la carrera primera, la carima que está lista para recibir a los artistas como que le darán apertura y la alegría a todos los amarios de darle apertura a la fiesta número 56. Esa transmisión la hacemos esta noche desde la terraza de la primera bar-restaurante que ha permitido que ustedes, nuestros lectores y espectadores, puedan apreciar las imágenes que les lleva nuestro tronco. Así es, Manny, a esta hora se ve un ambiente completamente festivo en la bahía más linda de América. Son cientos de personas que se movilizan a esta hora hacia la tarima que se encuentra ubicada en la bahía de la ciudad de Santa Marta para poder agasajar a Santa Marta en sus 491 años de cumpleaños. La alcaldía distrital ha delegado este evento cultural que fue el más importante del año en esta versión número 56 que será la antesala de los juegos bolivarianos que se estarán realizando en el año 2017. La capital del Magdalena diseñó una agenda que ha tenido bastante movimiento en estos días. Les recordamos a ustedes la programación para el día de mañana viernes. A las 8 de la mañana habrá plaza náutica de las capitales nacionales de la nación y calles en la Marina Internacional de Santa Marta. También a las 9 de la mañana los niños visitan su mar, la fotomaratón en la bahía de Santa Marta, el festival de cocinas a mar y a las 12 del mediodía, el festival de jubilares vallenados, otro evento que transmitirá la futura de la bella comaria a las 10 de la noche en la bahía de Santa Marta. Llega a las 10 y media, fiesta blanca y el festival de los capitanos nacionales de un traje de baño en Urbupa, evento que estará ayudándoles a ustedes como Unión Caribe a la institución de región, transmitiendo cómo viven los famarios fiestas, versión número 56 de la fiesta de... Bueno, para famarios y visitantes, cabe resaltar que en el año 1959, en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, nació la idea de realizar una celebración para conmemorar el aniversario de su fundación. Esta fiesta, desde sus inicios, ha estado conformada por competencias deportivas relacionadas con el mar, tal como la natación y el esquí. Esta iniciativa marcó el nacimiento de la Fiesta del Mar, que cada año reúne a participantes de Colombia y del exterior. Aprovechamos estos minutos a través de estas imágenes para darles los agradecimientos a las desgracias de la primera social club que ha permitido a esta transmisión. Tiene tradición impresa, Fenaico, LSO, un feliz cumpleaños a Santa Marta, uso de versión 491, así mismo Radio Galeos, de Caracol, Santa Marta, Unimactalena, restaurante Josefina, quienes decidieron brindarle o menar a Santa Marta. Tiene una tradición impresa, edición especial que trae temas de cultura, sabores de Santa Marta para ustedes, para que en esta fecha especial recuberten sus raíces y la esencia de la perla de América. El Reinado Nacional del Mar, la Capitana Nacional del Mar, es uno de los eventos más importantes de la fiesta, en donde las candidatas provenientes de diferentes departamentos de Colombia y de diferentes escuelas de Colombia, participan en pruebas deportivas náuticas, que también son los protagonistas de este tipo de evento, alternan los perfiles de traje de baño, de traje fantasía, bañoneras, y de la ceremonia en elección y coronación de la Reina Nacional del Mar. Les recordamos que esta noche se lleva a cabo la elección y coronación de la Capitana Popular del Mar de la ciudad de Santa Marta 2016. Chicas que han estado en el transcurso de estas últimas dos semanas, para que han realizado diferentes pruebas. El día de hoy, esta mañana, les contamos a nuestros espectadores, que de pronto no han podido seguir en la pista, a las fiestas del mar, porque esta mañana se estuvo realizando la primera prueba náutica a las candidatas en kayak y natación. La mesa del jubilado es transformada por William Pachón y Nilsson Pozo. William Pachón es presidente de la Federación Colombiana de Cabotaje, a nivel profesional se desempeña como administrador de programas deportivos, recreativos y culturales en el sector público y privado. Y Nilsson Osorio es miembro ejecutivo de la Federación Colombiana de Natación, gerente de operaciones deportivas de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2006 en Cartagena. En minutos estaremos regresando con esta transmisión que les trae Opinión Caribe para ustedes, para que vivan la fiesta desde sus casas y no pueden hacerlo desde la calle, desde la carrera primera. En minutos estaremos con ustedes mostrándoles cómo vive la gente esta fiesta, la fiesta número 56 del mar. Los dejamos con estas imágenes del tron de Opinión Caribe en alianzacontuweb.com Gracias por ver el video.